Bueno mis amigos, como les anuncié al comienzo del programa, el Periódico Nuevo Día ha sacado un análisis de lo que, verdad, es un sentir de la gente y ha encuestado a diferentes puertorriqueños y dice sobre los fondos de reconstrucción. Muy interesante. ¿Qué opina sobre la forma en que se han manejado los fondos de reconstrucción? Y dice que el 82% entiende que poco o ningún progreso y 64% no se usa de la manera correcta esos fondos de reconstrucción. Tengo un panel aquí interesante, Jorge Colbert, la doctora Salira Jordán y la economista Heidi Calero. Gracias por estar aquí los tres. Buenas noches. Voy contigo Heidi. Hemos hablado muchas veces en este programa, ya van cinco años después de María. Y fíjense cómo la gente todavía plantea que el 82% dice que no hay movimiento con los fondos federales. ¿Qué opinas tú? Bueno, definitivamente la percepción es realidad. Desafortunadamente para muchas personas, si ven que estamos arreglando las carreteras, que hay vivienda, aunque sea vivienda subsidiada, que estamos arreglando todo lo que está en la parte sur después de los terremotos, pues uno diría, caramba, estamos haciendo progreso. Pero no se ve y hay que ir un poco más a las estadísticas. Estadísticas. El CORT3 te lo vendo al costo. Yo no pongo la mano en el fuego por esas estadísticas. Dice que hay 79 mil millones de dólares que se han asignado a Puerto Rico, de los cuales se han desembolsado más o menos como unos 36 mil millones. Uno se pregunta, pero ¿dónde están? Es decir, que todavía queda un balance ahí de casi unos 45 mil. Pero ¿dónde están esos 36 mil millones? Exactamente. 36 mil millones, esa es la cifra más grande. Somos suizas, somos suizas. Imagínate, deberíamos estar flotando. Deberíamos ver puentes en construcción, carreteras, grúas por todos lados, viviendas. Jorge Colbert. Nosotros en este programa hicimos al final del año y al principio, como lo anticipando que iba a ocurrir y cuál era, luego de la entrevista que hicieron al gobernador. Y yo mencionaba que había dos agencias o dos entidades que era el que estaba hundiendo al gobernador. CORT3 y vivienda. Y les dije también en aquel momento que la percepción era que el dinero no estaba llegando y que había una imagen de desconexión del gobernador con el resto del país. La encuesta del nuevo día salió exactamente como lo analizamos aquel día, al chavo. Ese es el problema que tiene el gobernador. Esos números son evidentemente incorrectos. O sea, no hay forma que usted haya invertido casi 40 mil millones de dólares y que la gente no lo vea en ningún sitio. El gobernador tiene un problema de ejecución. Y me parece que los indicadores que están ahí, que son, siempre hay pesimismo. Pero estos números son los más altos que yo he visto en décadas. Mira, nosotros entrevistamos al gobernador en la entrevista que le hacemos siempre de comienzo de año. Y yo le estaba preguntando al gobernador, ¿qué usted hace para saber que los jefes de agencia no lo estén engañando? Y, o sea, ¿cómo usted se da cuenta o verifica que cumplan? Y él me habló maravilla de CORT3. Me dijo, no, esa es la agencia que mejor está trabajando. Fíjese la percepción de la gente, doctora. Sí, mira, perdinan, yo, y buenas noches a todos. Yo diría, es que me viene a la mente un refrán, vísteme despacio que voy deprisa. ¿Queremos que las cosas se hagan bien o se hagan rápido? Porque yo creo que las dos cosas no pueden ser. Para contextualizar, vamos a ver el caso de vivienda que el señor Colbega acaba de traer a colación. Tuvimos durante la administración Trump con Ben Carson, alguien obstaculizando incluso criminalmente, diría yo, el desembolso de los fondos. Cuando el gobierno federal desembolsa, no es automáticamente. Ellos hacen una asignación y hay un sinnúmero de controles que hay que cumplir. Y eso toma tiempo. Ahora, trayendo a perspectiva a quién beneficia todo este discurso, esta ingeniería social y esta formación de un discurso que califica al gobierno de esta manera, a través de todas las administraciones en los años pasados, han habido este tipo de encuestas que han sido negativas para el gobernador. ¿Usted está en desacuerdo? Yo tengo una percepción con la que yo me identifico con la gente, ¿verdad? Me identifico de que yo quisiera que las cosas sucedieran más rápidamente, pero la realidad es que yo conozco de administración de fondos federales y la cosa no es fácil. Y bueno que no sea fácil, porque así se evita la corrupción. Lo que me está planteando es que se asignan estos 36 mil millones, se desembolsan, pero al mismo tiempo les ponen unas cortapisas para tener ciertas garantías. El gobierno federal dice que el dinero se use apropiadamente y eso lo hace más burocrático y lento. Eso es así. ¿Cómo lo analizas tú? Es que definitivamente tenemos una carta de presentación que eso es de horror. Esto es corrupción por aquí, corrupción por allá. El gobierno federal no quiere tener 10 centavos si no contratan, y esto es otra forma de verlo, no contratan a todos estos consultores para que le hagan los procesos, le hagan los planes, el ir y venir de esos planes. Estamos hablando de 3, 6 meses. Y después de los planes hay que ver los proyectos de viabilidad para que entonces se pueda desembolsar. No, y después de eso tiene que ver un diseño, el arquitecto, el ingeniero, tienen que venir las subastas. Miren, en el 2024, como no acaben de usar los fondos, se los van a quitar. Esa es la realidad. Y hablando de la encuesta, y quizás de esto me pueda hablar Jorge, miren, hay una realidad fundamental con esa encuesta. La encuesta del nuevo día. ¿Le gusta? ¿A quién no le gusta? Una encuesta temida. ¿Temida? Porque la gente se mide luego por ese tipo de cosas. Hay una cosa que Jorge quizás me puede ayudar. Yo podría entender la encuesta que dice que el 80% del PPD está decepcionado con la lentitud, que el 76% del PIB, que el 73% del Movimiento Victoria Ciudadana, pero cuando tienes un 50% del propio PNP diciendo que está todo lento y mal, eso es un anticipo entonces de lo que le viene al gobernador. Indudablemente. Y no solamente el 71% que plantea que las cosas, eso mismo, van muy mal, sino que hay un 50% que dice que el dinero no se está utilizando correctamente. Yo coincido en algo lo que plantean ambas, en el sentido de que, por supuesto, que tiene que haber unas regulaciones federales y unas exigencias, pero el huracán fue en el 2017, estamos en el 2023. O sea, ha pasado tiempo suficiente para subsanar obstáculos o requerimientos. Ahora, lo llamativo es que los números, probablemente para mí, en términos políticos, el efecto más peligroso para el gobernador es el alto número de desaprobación de los electores de su propio partido. Y eso anticipa que mañana los números de Jennifer González van a ser bien interesantes. Y la doctora, en el análisis político, esto anticipa que en la encuesta, si ponen a Pedro Piel Luis y Jennifer González, Jennifer González saldría, ¿verdad?, con mejores números que Pedro Piel Luis. Yo diría que con esta encuesta, que yo entiendo que es un esfuerzo de ingeniería social, quien se puede potencialmente perjudicar es Puerto Rico, porque está favoreciendo quien gana de estos resultados, no es sino la alianza antiamericana del movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, porque ellos se pasan gritando ni rojos ni azules. Pero una primaria PNP. En ese momento ellos van a tener que conversar y pensar que es lo mejor para Puerto Rico. Doctora, pero ese lema de ni rojos ni azules no es tan absurdo nada, porque son los que se han entregado el poder año cuatrienio tras cuatrienio y estamos aquí después de rojos y azules. Yo estoy diciendo que para mí, y yo creo que para Puerto Rico, la opción debe ser o rojos o azules, ninguno más. Nos fuimos a la calle, ¿qué dice la gente a ver si coinciden con estos números? Vamos a ver. A vermente, las cosas no van bien, pero aquí hay mucha gente buena. Yo creo que pueden en algún momento, ¿sabes?, pues, encaminarse bien. Esto está más malo que... y se pone peor. De mala en peor. Y lo más que me causa gracia es que ayer yo vi la entrevista que le hicieron al gobernador de Puerto Rico. Y yo no sé con qué cara él se le presenta al pueblo, diciéndole que confíen en él, que esto va para bien, que estamos mejor que nunca. Va por un mal camino, de verdad. Las cosas no están muy bien, mucha criminalidad. Este gobierno cada día está peor. Está horrible esto. Lo de la luz me tiene mistérica. Estaba bien mala la cosita. Ha habido alguna mejoría. Ha habido alguna mejoría. Esto es cuestión de... es cuestión de tiempo. No va para ningún buen camino. Definitivamente va por el precipicio. Dios mío, señor. Guau. Fíjate que la gente dice, el 88% de la gente dice que las cosas van muy mal. Yo hacía tiempo que no veo unos números tan gigantes. 88% de la gente dice que Puerto Rico va por mal camino y que Puerto Rico está bastante mal. O sea, son unos números terribles. O sea, yo no sé cómo saldrá Pierluisi mañana en todo este asunto, pero debe ser una situación bastante difícil para él. Primero, los partidos hacen encuestas también. Y la firma del nuevo día, al final de mucho prestigio, hay encuestadores de Estados Unidos que hacen esto todo el año. Estos números no son inventados. Son números reales y son encuestas calibradas. De hecho, yo les dije a ustedes en diciembre, estaba Carmelo sentado aquí, que los números del gobernador de la aprobación estaban entre un 20 y un 30%. Carmelo dijo aquel día, me dijo, eso está encuestando a los populares. Resulta que el nivel de la aprobación no es 20, es 17. Más bajo todavía. Esos números son correctos. Mañana Jennifer González va a salir con mejores números del gobernador. Y el gobernador tiene dos opciones. Uno, tiene que hacer cambios en su gabinete, si quiere ir a una reelección. Y el otro problema político que tiene es que los que le aportan dinero a él, se van a empezar a mover ahora con Jennifer. Que ese es otro problema político que va a tener el interno a partir de mañana. Tengo que pausar, pero Heidi, ¿tú quieres decir algo más? Sí, recuerden, las encuestas, y esa es siempre mi dificultad con esto. Las encuestas es un punto en el tiempo, es una percepción. Esto no es la realidad. Si se dedicaran a estar estudiando las estadísticas, que otra vez nos ponemos la mano en el fuego por ellas, pero vamos, se puede hacer una novela viendo las tendencias. Empleo, eso es lo más importante. Vean el índice de actividad económica, vean la inflación. Todo esto abona a que definitivamente no estamos, como dijo el señor gobernador, en la antesala de un 4% de crecimiento económico. Yo no sé de dónde lo sacó, pero ni siquiera la Junta de Planificación, que es de su rama ejecutiva, está proyectando eso. Bueno, tengo que hacer una corta pausa. Ayer estuvieron los tres candidatos a la presidencia del Partido Popular y lanzaron sus ideas. Vamos a repasar lo que ocurrió aquí. Traemos a Vanessa de Balzán a ver qué opina sobre cómo se proyectaron y qué opinan la doctora y Colbert también sobre el particular. Gracias, Heidi. Voy a pausar. Adelante, Yailín. Ferdinand, amigos televidentes, continúa la evaluación de los aspirantes a la presidencia del PPD. Hoy analizamos lo que se dijo y lo que no. Usted no se lo puede perder. Además, Sheriff de Florida advierte que Puerto Rico es donde se esconden los delincuentes. Más detalles en minutos. Ahora pasamos con Margarita, quien nos tiene más información. Bueno, ayer la alcaldesa de Morovis, el alcalde de Villalba y el representante Jesús Manuel Ortiz, y debatieron aquí un buen rato con nosotros un pequeño resumen de lo que ocurrió para hacer el análisis. Antes de hablar de una elección exitosa, hay que tener un Partido Popular listo para poder ganar una elección. Estados Unidos lo ha dejado claro, no hay ambiente ahora para este asunto. Tenemos que primeramente trabajar con la economía de nuestro país. Tenemos que trabajar con la economía de Puerto Rico para poder hablar del tema del estatus. Aquí no hay populares de una clase y populares de otra. Somos todos populares, porque la razón de ser del Partido Popular es impulsar las causas para mejorar la calidad de vida de la gente. El estatus es un mecanismo, es un vehículo. No es que no esté en issue, es que no puede ser un óbice para atender los temas importantes que el Partido Popular impulsa. Nuestro partido, aunque no es un partido ideológico, es un partido de justicia social, debe trabajar en el estado de un asociado y debe escuchar a todas las voces. El tema del estatus no está en issue en este momento en nuestro país. En estos momentos la prioridad está darle al país un gobierno limpio y utilizar en su mayoría los miles y millones de dólares que se han anunciado y que la gente no lo ve en educación, en salud, en transportación, en energía. Bueno, ¿qué dice nuestra querida compañera aquí que nos asesora en el área de las comunicaciones, Vanessa Marzán? ¿Qué te parecieron los tres candidatos, Vanessa? ¿Cómo comunicaron? Estoy bien contenta porque tengo como una hora para hablar, según me dijeron. Vamos a empezar por la apariencia. Yo como estratega pienso que cada uno de ellos hizo un análisis de vamos a empezar porque ellos tienen un público. No importa si usted es un político, un abogado o una madre de casa, usted tiene un público primario y un secundario. ¿Qué sucede? Aquí es bien interesante porque ellos se vistieron para el público primario, que es el corazón del rollo, sin embargo, le hablaron a el público, ¿verdad? Estaban todos vestidos, nadie tenía rojo, no sé si se dieron cuenta. Estaban pendientes del público secundario, que son los que van a capturar la imaginación como gobernador o gobernadora. O sea, su mano él tenía corbata roja. Sí, su mano él tenía algo rojo. Era como vivo. La tenía bien clara. Pero no era pava popular, no era pava popular, ¿verdad? Era como más soslayado. Sin embargo, su apariencia era para el público secundario porque hasta que ellos no lleguen a segunda base, ¿verdad? La primera base es ser elegidos como el presidente. Así que ellos tenían que hablar de ayer al corazón del rollo, que es quien los va a elegir. Sin embargo, estaban vestidos para el secundario, porque esto es definitivamente el programa de cobertura nacional. Ahora bien, miren qué interesante. Tenemos a Ortiz vestido con corbata. Así que yo asumiría que dentro de sus encuestas él sabe que necesita subir quizás en un público mucho más conservador o más alto. Vemos, sin embargo, a Hernández sin corbata. Es posible que sus estadísticas le digan que él tiene que entonces proyectarse como esta persona más sosegada, juvenil, abierta. Y tenemos a Maldonado, que está vestida, me trajo a la mente Hillary Clinton, cuando era candidata a la presidencia de los Estados Unidos, vestida siempre de blanco. ¿Qué significa? Gente, yo soy aquí el nuevo comienzo, nuevos comienzos, transparencia. Yo soy esa oportunidad o esa elección que se separa de los demás candidatos. Ok, Colbert y la doctora, brevemente, ¿cómo analizan esta primera participación? Porque es el primer debate que hemos tenido con los que tienen los tres juntos. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Me agrada que haya una mujer participando, me agrada, o debería decir, me parece que el alcalde de Villalba tiene delantera en términos de reconocimiento porque él estuvo bien presente en los medios durante la pandemia y desarrolló el primer sistema de contabilidad de casos en Puerto Rico. Esa es la realidad con Fabiola. Y por otra parte, Jesús Manuel, entiendo que es el favorito de algunos en el Partido Popular. Cualquiera que sea, va a tener un trabajo bien difícil en reorganizar a la pava y en hacerla, tener un chance de llegar a algo en el 2024. Jorge, en términos de posiciones, a mí me pareció que los tres hablaron bonito, pero no me pareció que hay nada revolucionario dentro del PPD, nada nuevo que ofrecer. Yo sé que estás en una posición, ¿verdad?, de que estás en el liderato ahí del PPD, pero como que me falta algo. Bueno, primero fue un primer ejercicio bueno, no rompiendo el hielo. Ninguno de los tres ha corrido para las posiciones que estamos hablando de envergadura a este nivel nacional. Segundo, no hay soberanistas abiertamente como candidatos a presidente. Interesante, ahora todos son estadolibristas, lo cual es porque se está hablando a una base que mayoritariamente es estadolibrista. Tienes que decirlo más alto si quieren que lo escuchen. Saben a quién le están hablando, ¿verdad? De momento se ven todos defendiendo a Elena. Exacto. Pero es porque la base popular... Pero fíjense lo que dijo la alcaldesa. Hasta Juan Dalmán abandonó el discurso independentista o de estatus y Manuel Natal también. Claro. Ahora, yo pienso que primero que van a tener que entrar de manera más concreta a issues nacionales de importancia de gobierno. Y segundo, con todo el respeto a los tres, a quienes apareció y adquiere muchísimo, el estatus siempre está en issue. Y la razón que siempre está en issue es porque las relaciones políticas jurídicas de Puerto Rico con los Estados Unidos tienen impacto sobre la economía de Puerto Rico, sobre los fondos federales en Puerto Rico, sobre la política del Congreso sobre Puerto Rico. Por consiguiente, sí hay que atenderlo. Eso no quiere decir que sustituya el tema del crimen o el tema... Pero es un tema prioritario que hay que atenderlo y sobre todo porque ese tema va a continuar discutiendo en la capital federal. Sí, ¿se puede hacer todo a la vez o no? Claro. Deben recordar, deben recordar que todavía están en primera base. Yo hubiera esperado todavía a los tres candidatos hablándole directo a su candidato, que es el popular que va a votar. Eso no lo vi y todavía no me capturan la imaginación de ver dos hombres de Estado o una mujer de Estado. Hay que trabajar ahí más. Dato importante, ninguno pidió el voto anoche. No. Exacto. Que es algo fundamental. Digo, yo sé que... Esa que falta una semana. Tampoco falta mucho. Es en mayo. Ninguna oportunidad se desperdicia, Ferdinand. Ninguna oportunidad se desperdicia, sí, sí. Bueno, gracias a los tres. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Nosotros seguiremos trayendo a otros líderes políticos para ver cómo manejan y qué proponen para Puerto Rico. Adelante, Yailin. Ferdinand y amigos, queremos conocer su opinión y es por eso que en nuestra encuesta, claro, preguntamos lo siguiente. ¿Qué es la nueva reforma contributiva a liberar al bolsillo de los puertorriqueños? Sí o no. Escan en el QR code que aparece en pantalla. Búsquenos en nuestras redes sociales como Jugando Pelotadura. Pausamos y regresamos en seis días. Bueno, y dentro de todas las cosas que ocurren en Puerto Rico hay noticias positivas. Muy buenas para Puerto Rico. Seguro. Y los puertorriqueños seguimos ganando terreno. Hasta en la luna dicen que estamos. Mira, vamos a ver esta pantalla que está súper interesante. El Senado de los Estados Unidos ya ha confirmado oficialmente el 29 de noviembre confirmó a Camil Vélez como jueza federal y hoy acaban de confirmar a Gina Méndez como jueza también federal. Muchas felicitaciones. Oye, y con votos de ventaja en el Senado significativo, 55 a 45. A 45. Con unos números muy interesantes de apoyo de senadores. Gina hace historia porque es la primera mujer que llega al Tribunal Federal de Puerto Rico abiertamente LGBTT, como ustedes saben. Ella es la esposa de la presidenta del Tribunal Supremo de aquí de Puerto Rico, Maite Oronós. Sí que nos alegramos mucho de estas dos grandes profesionales que han sido nominadas por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos que eso es un logro grande. Le deseamos lo mejor a ambas. Claro que sí. Fue Chief of Staff de Eduardo Batia, recuerda. Sí señor, sí señor. Bueno, mis amigos, mañana seguimos con más aquí. Gracias por el apoyo de la sintonía. Los dejamos con la bóveda de Tele 11.